Yo conocí a mi Cristo A mi Señor muy precioso Yo canto con alegría Yo vivo siempre gozoso Cuando vienen los problemas Yo sé que Él es mi amparo Porque Él tiene cielo nuevo Y una vida segura Qué chévere, chévere, chévere son Toda palabra de mi Señor Pero qué chévere, chévere, chévere son Toda palabra de mi Señor Pero qué chévere, chévere, chévere son Toda palabra de mi Señor Pero qué chévere, chévere, chévere son Toda palabra de mi Señor Yo conocí a mi Cristo A mi Señor muy precioso Yo canto con alegría Yo vivo siempre gozoso Cuando vienen los problemas Yo sé que Él es mi amparo Porque Él es mi amparo Porque Él tiene cielo nuevo Y una vida segura Y una vida segura Qué chévere, chévere, chévere son Toda palabra de mi Señor Toda palabra de mi Señor Que chévere, chévere, chévere son Toda palabra de mi Señor Pero qué chévere, chévere, chévere son Toda palabra de mi Señor Toda palabra de mi Señor